amigos antes de empezar el vídeo le quiero mandar un saludo a dylan gamer bienvenido a la familia bro y espero que estés bien como están amigos aquí estamos de vuelta en un nuevo vídeo de free fight hoy les traigo un nuevo modo que se filtró ya bueno de hecho creo que en indonesia ya salió hay gente que está subiendo no gameplays pero así cuando se mete en el juego ya le aparece el anuncio del nuevo modo de toda la cuestión ya el modo se llama chado no chow chow down chow down así se llama mejor le muestro la pantalla de ti vale esta es la imagen que están subiendo algunas páginas en instagram de free fire de las que siempre muestra la información y filtran cosas este es el nuevo modo chow chow down chow down puto se me enreda la lengua con este nombre y aquí hay algo raro y aquí hay algo que me da curiosidad que sale aquí revolta mortal y arriba dice confronto ese es por limitado yo creo parece al parecer que el modo chow down es el del confrontamiento creo que se llamaba sin mal no recuerdo yo vi un vídeo donde otro youtuber explicaba esto también del nuevo modo y creo que al final era el modo confrontamiento pero este que sale aquí revolta mortal no tengo ni idea que es revolta mortal es que está en otro idioma creo que está en portugués no en portugués no está no sé en qué está creo que es carrera mortal en realidad pero no sé no sé qué será porque abajo dice cero cementerio o cementerio no sé qué será quizás sea el modo de la rebelión de la muerte o algo así yo creo porque arriba está la invasión zombi ráfaga y el modo clásico se supone que esto va a ser se supone que va a estar abierto desde las 7 hasta las 10 de la tarde en g8 no tengo ni puta idea en qué país es el g8 porque no lo vi por el momento chicos no se ha filtrado nada más yo no he visto ninguna otra imagen de cómo va a ser el modo ni nada no se ha mostrado esto no sé cuándo ir a llegar yo creo que irá a llegar pronto en realidad porque como en otros países ya le aparece el anuncio yo a mí en mi cuenta de sudamérica y eeuu no aparece el anuncio pero como saben en indonesia llega todo antes así que yo creo que en indolencia y la región de allá yo creo que ya aparece el anuncio y eso amigos más tarde les voy a traer otro vídeo hoy día no voy a hacer directo mañana sí ya más tarde les traeré un vídeo de yo trolleando en free fire trolleando lo que hace rato ya quería hacer un vídeo trolleando y usted igual que les trajera uno así que lo van a tener más tardecito y eso cualquier cosa que salga de este nuevo modo se los voy a traer al tiro y como lo vamos a hacer siempre cuando salga un nuevo modo no actualización lo voy a hacer en directo ya puedo jugar con ustedes y todo eso y eso nos vemos más tarde en otro vídeo cuídense y adiós